Hola, ¿qué tal? Buenas gente, les amamos bienvenidos a un vídeo más para el canal chicos, bienvenidos de vuelta, hoy os traigo algo bastante bastante diferente y es que en el día de hoy os traigo un pequeño unboxing, ¿vale? Me ha llegado un nuevo, un nuevo periférico digamos para este, como llevo mucho tiempo utilizando este micro que vi. Ahí, desde que empecé Platino Random Lock, más o menos, desde noviembre, llevo utilizando este micro que tenéis aquí y hoy lo que os traigo simplemente es el unboxing del nuevo micro, ¿vale? Es que en un vídeo con Amazon y bueno, aunque le falta lo que es la capita de encima, que es como una capa para, para que sea mejor, para tener mejor calidad de audio básicamente, tengo pues esto y ahí dentro, y pasa mañana, creo que me llega, Así que, pues, ya para los próximos vídeos que hagáis, solamente ya veáis la calidad que se nota con lo que es este de la capita encima, no sé cómo se llama lo mismo, no voy de algodón o como un coño le queréis llamar. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser proceder a abrirlo, que ahora os tengo aquí mis tijeras de cuando los deberes de clase simplemente, no de cualquier gilipollez. Vamos a proceder a abrirlo y vamos a meterlo, vamos a ver qué diferencia de audio tenemos entre uno y otro, aunque hay que decir que el audio con este micro, ¿vale? Está algo modificado porque el ruido de fondo, el ruido que hace mi ordenador es un poco bestia, así que venga, vamos a ver. Bien chicos, pues aquí tenemos lo que es el nuevo micrófono del canal, que es el Yeti Nano, es que, claro, me estaba costando porque si lo pongo más arriba no se ve el micro y si lo pongo más abajo, en fin. Sí, que este es el nuevo micro del canal, un momentito, me coloco. Y vamos a abrirlo, vamos a meterlo en lo que es, vamos a sustituirlo por el actual, ¿vale? Y vamos a ver qué tal se escucha con el nuevo audio. Vamos para allá. No quiero romper la caja, si es posible, porque no sé, suelo tener aquí las cajas de las cosas que tengo, aunque me han tirado unas cuantas y me cago en todo. Estoy dejando esto de hecho un desastre y me va a tener que recoger, a ver, bueno, le va a hacer igualmente, pero entiéndeme que no me apetecía demasiado. Por esto, perdón si miro mucho ahí, es que está en la pantalla y me veo a mí mismo y me rayo, es como, ¡guau! Tengo que mirar ahí. A ver. Ah, vale. Usuario retrasado.exe aquí. Aquí tenéis lo que es el micro en sí, ¿vale? Ahora vamos a proceder a montarlo, a ver si soy capaz de hacer algo o si tengo que pedir ayuda, como siempre. Vale, como dato, como veis, el cable USB viene en perfectas condiciones y es que viendo reviews, la verdad es que no me fiega mucho de la condición del cable USB, porque había gente que decía que tenía problemas porque era de muy mala calidad y que estaba medio roto, así que me alegro de tenerlo bien. Os imagináis que ahora lo saco y se me rompe, ¿eh? Me han puesto como jabón para baño o qué? No sé qué pone, pone gel disecante, dispongo, es algo tipo pegamento, entiendo. Y bueno, aquí tenéis lo que es el Lugetti, es pequeñito, me lo esperaba bastante más grande, es verdad que es la edición nano, así que bueno, pues tiene bastante sentido. Pero en sí, la verdad es que me gusta bastante, ahora vamos a probarlo, a ver, a ver qué tal. Bueno, pues chicos, tenemos ya todo conectado, tenemos el Lugetti Nano aquí. Hostia, es que pesa más de lo que parece, la verdad. Tengo por aquí también el Wox Thermic Studio, que era mi anterior micro, que aquí lo tenéis. La verdad es que para empezar en YouTube es de lo más barato, además tiene, vamos, me valió 15 pavos por Amazon, nada más. La verdad es que le he sacado bastante, bastante rentabilidad. Así que bueno, le voy a jubilar, le tendré, por si acaso, me pasa algo y lo necesito en algún día. Pero bueno, aquí tengo una pieza que todavía no sé dónde va, la verdad, no tengo ni idea de lo que tengo que hacer con ella. Y tengo que mirar aún un par de cosas, lo buscaré por internet a ver si soy capaz de hacer todo. Pero como veis el audio, la verdad es que he hecho una prueba, he visto todo al 100% y el audio se reduce un montón. Además aún me falta lo que es la nubecita para poner alrededor, para ver, para verlo a tope, a tope de calidad. Así que bueno chicos, si queréis comprar algo y ya empecéis a tener, ya empecéis a estar series en lo que sé, YouTube. Aquí está adelante. Podéis compraros uno de estos, vale 197 me valió a mí y como tenía ahorrado bastante estos últimos años, pues me he podido comprar uno. Así que bueno, si queréis más unboxing, más vídeos de este estilo, pues dejad vuestro like, comentario y suscripción. Todo lo que queráis, comprados el Blue Yeti que está de puta madre, ya veis el audio que estoy haciendo ahora mismo. Y nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Chao.